Bueno, el objetivo de mi charla hoy, mi historia por ahí no la voy a contar porque la escucho 1500 veces, y quien quiere la googlea y la ve por Youtube, hay 8 versiones diferentes, con lo cual, lo que si voy a contar, tratar de contar hoy, es que es Endeavor. A ver, levante la mano quien no sabe que es Endeavor, por acá es menos, eso es bueno. Pero entonces para eso, o para nosotros, que por ahí no terminamos de saber bien que hace Endeavor, esta presentación lo que voy a tratar de ilustrar es que hace Endeavor en el mundo, y que hace puntualmente en Argentina y en Córdoba, y de alguna manera ustedes pueden saber en que cosas pueden apoyarse en Endeavor, y de qué manera construir ese valor que trata de dar Endeavor a la ciudad, que es crear ecosistemas emprendedores. El lema de este año ha sido, este año, 9 Gaby fueron las charlas, 9 experiencias Endeavor como esta, en 9 provincias diferentes, seguimos generando impacto, yendo al interior y tratando de que la gente entienda de que hay una cultura emprendedora y que no necesariamente se es empresario si es hijo de empresario, sino que uno tiene la inquietud. Entonces, este lema de allá, que inspiramos sueños y potenciamos emprendedores, ¿no? Esto es lo que se va a trabajar en el día de hoy, y que traten de ustedes, de entender que este día es un día que hacemos mucho esfuerzo, muchas personas, para regalar un poco esta sensación de que, de que ustedes puedan encontrar una inspiración, encontrar un socio, ¿no? Hay muchas de estos lugares que se crea, que se conoce a alguien y por ahí se inicia una actividad o un emprendimiento, entonces traten de construir, de aprovechar mucho la capacidad de que estén en todas, estas mil personas en un lugar, de conocer mucha gente, ¿no? Y después van a encontrar talleres, ¿no? A la tarde sí hay talleres, que tienen que ver con la formación del emprendedor en el hacer. Esta primera parte va a ser inspirarse, animarse a emprender, y la segunda parte va a ser talleres. Y ahora un poco les cuento qué hace la fundación. Nati Preto, que estaba por allá, es una artista que va a estar en este momento pintando y va a ayudarnos a inspirarnos en lo artístico, ¿no? Que también hace falta a los emprendedores cultivar el espíritu. Después más tarde les voy a contar un tema del autoconhecimiento que para mí es fundamental por el emprendedor. Antes que nada, ¿todos retiraron la tarjetita en la entrada del color de la actividad en la que emprenden o en la que quieren emprender? No. Es el problema de comunicación. Y es la primera vez que lo hacemos, y Vicky estuvo muy creativa en, imagino, este año. Este objetivo es que cada uno de ustedes tenga una cinta, por ejemplo, yo tengo una cinta de servicios, y que cada uno puede identificar cuando lo esté pispiando desde el lado, a qué se dedica. Entonces, si hay match y el tipo tiene algo parecido que me gusta a mí, el visualización lo tiene, capaz que elijo otro. Entonces, digo, esto por ahí nos empieza a identificar cuál es nuestra inquietud. Ahí tiene los colores, donde cada uno se identifica. Después, el brejo en algún momento sale, y tratemos de que eso empiece a funcionar para construir redes, ¿no? Y construir micros comunidades. ¿Dónde era el que decía acá? ¿Esto es Endeavor? ¿Esto es lo que más tratamos de potenciar Endeavor en Córdoba? Nuestra visión global. Yo, siempre que caminamos estos últimos 10 años por Córdoba, lo que notamos es que todos los cordobeses somos muy mediterráneos. Y nos cuesta ver mucho hacia afuera. Entonces, yo creo que Endeavor tiene muchas funciones. Acá en Córdoba hay un ecosistema muy interesante que hay muchas fundaciones que ayudan y muy bien. Pero nuestra misión y nuestra función principal dentro de Córdoba, para mí, tiene que ver con esto, con la misión global. Pero, digo, el orgullo de Endeavor, el orgullo que sentimos quienes estamos en Endeavor, Endeavor, si bien es global, y van a ver que tiene sus sedes centrales en New York, tiene una oficina en San Francisco, tiene Singapur. Estas son las oficinas que actualmente tiene oficinas y elige emprendedores, ¿no? Van a ver América, van a ver África, van a ver Asia, Malasia, Indonesia, Jordania y demás. Esto si lo googlean lo encuentran. Esta es la característica de Argentina, donde tienen ustedes, donde están las estrellitas, están las oficinas. Endeavor este año concretó el sueño de ser federal. Tenemos 6 regiones y hay 6 oficinas de Endeavor funcionando. Cada oficina con un advisory board, o sea, 7 u 8 empresarios locales que apoyan el desarrollo emprendedor. Ese fue el éxito de, o el modelo que se aplicó a Argentina para expandir su oficina de Endeavor, tratando de buscar comprometer empresarios locales. Y esto es lo que recibe un emprendedor, Endeavor cuando es elegido, esta posibilidad de tener esta red, esta posibilidad de tener este acceso, que a muchos de los cordobeses nos cuesta. Entonces, una de las cosas más importantes que siento que Endeavor tiene que trabajar en Córdoba es en su visión global. Esto es un poco Endeavor. En este momento hay 1.136 emprendedores de Endeavor. En Córdoba somos 6. Si bien no coincido con la cantidad de empresas, porque muchas veces, y la mayoría emprendemos en sociedad, ustedes van a ver que hay casi 1.8 de emprendedores por empresa. La verdad, habría que este número no me lo acuerdo, pero 1.136, 717 creo que da eso. Entonces, van a ver que hay más emprendedores que empresas. Se generaron 500.000 puestos de trabajo entre todos estos 1.136. Generalmente, el 80% fue después que fue elegido emprendedor Endeavor. Quiere decir que Endeavor potencia un emprendedor que crezca. Si crece, genera puestos de trabajo y toma gente. Esta es un poco la misión nuestra. Se generaron 7.7 billones de ingresos generados a través de los emprendedores Endeavor. Y se levantó capital estos emprendedores que son de alto impacto y que tienen un estadio de consolidación. Casi me mato. Es muy importante el capital. Muy, muy importante el capital para acelerar estos procesos. Entonces, un poco el desafío de Córdoba, de Endeavor, tiene que ver con la visión global y con la posibilidad de que empresarios locales inviertan en emprendedores. Van a ver en los próximos 5 o 6 años nosotros trabajando mucho en ese tema. En el mundo existen, este es un número interesante, 65 millones de compañías registradas. Hay otras que no están registradas, pero esto es lo que más o menos desde Endeavor relevamos. El 90% nunca contrató una sola persona. Mucho microempresa o unipersonal. Y solo el 0,3% de estas compañías genera el 50% de la riqueza. Esto es lo que consideramos nosotros alto impacto. Y el esfuerzo de Endeavor está puesto en esta lógica. Si queremos aumentar un 1% del PBI, se pueden varias opciones hacer para generar eso. 160.000 nuevas microempresas, 4.000 nuevas pymes o 100 pymes que se convierten en grandes compañías. Esta es un poco la apuesta de Endeavor. Crear, aumentar el 1% del PBI con 100 compañías que son pymes, pero que tienen la capacidad de convertirse en grandes compañías. En multinacionales, o compañías que se expanden y demás. Este es un poco el foco de Endeavor. ¿Qué es una empresa de alto impacto? Tiene dos características particulares que escalan. Crean más riqueza a través de su sensación y su necesidad de crear. Después vemos la locura porque los empresarios crecen o por qué están atrás de crear y crear y crear y crear. Pero tiene que ver con eso, con personas que están todo el día pensando en cómo crear y aumentar su negocio. Eso es una verdadera impacto. Y el segundo tiene que ver con que reinvierten. Empieza el capitalismo a volcar y empieza la situación de co-construir, co-crear, colaborar. Esta es la característica particular que tienen este tipo de emprendedores y que son los que apostamos nosotros. Un ejemplo de esto, de qué es lo que pre-Endeavor y pose Endeavor es que en el año 96 había 15 compañías en Buenos Aires que, si bien les iba bien, no se conocían entre ellas. Imagínense esta relación. Este conoce, 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 este conoce. Este no se conoce con este, este no conoce. Esto era el mapa en el año 96 del ecosistema tecnológico de Buenos Aires, para un ejemplo. Esto pasó, esto pasa hoy. Y esto es lo que pasa y lo que crea Endeavor. ¿Cómo? Cuando nosotros elegimos un emprendedor de Endeavor, lo hacemos muy público ese emprendedor de Endeavor, lo tomamos como role model, lo comunicamos como role model y esa persona influye a muchos y pasa esto. Esto que es virtuoso. Ahí van a ver, las pelotas más grandes, todas son empresas. ¿Y cómo influyó cada uno? Desde Patagon, Mercado Libre, Offinet, Global, en un momento más cercano, pero cómo fueron influyendo y fueron haciendo de que estas empresas que se interrelacionan van creando toda esta cantidad de microemprendedores que se van retroalimentando y que van influyendo. Estamos trabajando para tener un mapa parecido de Córdoba, pero digo, este ejemplo fue el primer país Endeavor en el que trabajó en ver cómo influían los role model en otros emprendedores. Estos son ejemplos de otras ciudades. Esto pasa en Bogotá, esto en Amán, no sé ni dónde queda Amán, pero Endeavor está en Amán. Istambul, digo, es re loco, hermano. Cosas parecidas que pasan en otros países. ¿Ven? Emprendedores influyentes, que es el que elige Endeavor y trata de hacer que ese emprendedor sea muy colaborativo, comparta información, comparta construcción de compañía y cómo va influyendo a toda esa cantidad de emprendedores que van naciendo. ¿Ok? Este es nuestro modelo. Y cuando Stanford y el World Economic Forum hacen una encuesta a mil emprendedores y le preguntan qué son las tres cosas que vos considerás elementos que te hicieron potenciar en tu crecimiento, contestaron esto, que es los recursos humanos, el talento, los mercados y la acción capital o cómo estructurar mejor la parte financiera. Digo, estos tres elementos son los que trabaja bien Endeavor. Cuando se elige un emprendedor, dos cosas, Endeavor rápido, creamos cultura emprendedora con rol model contando e inspirando a otros, que es esto, lo que pasa hoy. Segundo elemento, si elige emprendedores, se los zapó, se trata de que se conviertan en, como habíamos dicho, en empresas grandes, grandes creadoras de riqueza. Acuérdense que crear riqueza no necesariamente quiere decir ganar plata. Hay compañías como Amazon que todavía no ganan plata pero crean mucha riqueza. Y concretamente lo que estamos buscando es que si bien también ganan plata porque en un día no sé qué va a pasar pero me refiero que estamos buscando emprendedores que tienen un compromiso con cambiar el mundo, con transformar el entorno en el que están y que tienen valores éticos y morales que hacen al desarrollo de la comunidad. Estas 100 empresas que nosotros queremos tratamos de ayudar en estos tres puntos. Recursos humanos, mercados y finanzas. Esto es Endeavor en un proceso de selección. Esto lo quería mostrar porque cuando alguien vaya al proceso lo que va a ver Endeavor es tener una actividad como esta que son nueve que le toca a Gaby manejar por todo el país y es muy complejo y mucha logística pero que sí estamos llegando con nuestra comunicación y después le toca a Gaby la otra parte que es cuando elegimos a emprendedores que siempre el sueño de Córdoba es sacar un emprendedor de Endeavor por año es que pase esto que terminamos el proceso de selección en Buenos Aires con un panel y luego en algún lugar del mundo están los ISP los International Panel Selection que de alguna manera es el final del proceso de selección de un emprendedor de Endeavor. Esto un poco quería compartir con ustedes porque por ahí me encuentro con gente y no entienden bien qué hacemos Endeavor esto hace Endeavor esto es nuestra misión esto es nuestra misión y que lo queremos compartir con ustedes para que cuando vengan no me pregunten che no me pueden prestar 10 mil pesos no lo hacemos nosotros 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 hacemos esto y lo que hacemos es tratar de que ustedes se contagien con las historias de los chicos que van a escuchar hoy. El emprendedor es caradura es extrovertido va y se presenta y habla entonces digo aprovechen este día porque hacemos muchos esfuerzos para que todo el mundo esté acá hoy. entonces esto es como un marketplace donde hoy se puede traficar mañana no hay más nada entonces aprovechen hoy bueno muchas gracias y gracias a todos por acompañar, es tan importante el esfuerzo que hacen las empresas y los empresarios y todos los locos que creemos que esto puede cambiar el mundo como ustedes que vienen y tienen la inquietud de venir y escuchar y tratar de inspirarse, muchas gracias gracias